Bueno, se nos fue físicamente Jorge Dorio, y digo físicamente porque esa gente queda, pasa, a todos nos queda algo de Dorio. Uno no es lo mismo cuando escucha la radio que tiene compromiso histórico, que usa el humor y la ironía con sentido, sino el cinismo, y de eso estamos llenos, y de banalidad estamos llenos, pero hubo gente que tuvo ese compromiso. Uno no es igual cuando escucha a Dolina que cuando no lo escucha, es como leer o no leer, uno no es igual cuando escucha a Jesús Quintero, bueno, podría poner mil ejemplos, como el de nuestro querido Tom Lupo y demás. Entonces, tengo la esperanza, y no la pierdo, de que nuevos formatos, no solo en radio, vuelvan esa radio con compromiso y donde la ironía no se convierte en cinismo, sino que tiene un sentido. Y Dorio era eso, así que les dejo un fragmentito, y los invito a nunca olvidarnos de todo lo que nos dio, de todo lo que nos dejó, y de lo divertido que era Jorge Dorio. Sí, me permite que se me ocurra esta barbaridad. También es que, otra cosa que uno tiende a sospechar del regreso, es que difícilmente el regreso se puede concretar en masa, ni siquiera digo en masa, más allá de una persona. Pienso desde Ulises hasta, en fin, los numerosos regresos impedidos que hemos tenido en la patria y los que se han concretado. Uno vuelve solo, porque es la única forma de volver, quizás, ¿no? Y quizás por eso nadie lo acompaña a uno en esa aventura, porque sabe que si lo acompaña, no sería un regreso, sino quizás otra broma, una pequeña conspiración, o una tarea que no es digna de alguien que hace algo tan imposible como volver. Y hay otra cosa, Jorge. Para regresar cabalmente y totalmente, se necesita un punto de partida que no se mueva. Porque, bien sabido, es que todo se mueve. Y el lugar de donde nos hemos ido también se mueve. Quiere decir que cuando regresamos, ya no regresamos al punto de partida, porque este no es inmutable, regresamos a otro lugar. Y como no hay puntos de partida inmutables, no es posible. Amor, quedémonos aquí, dice un tango que tanto nos gusta.